Música Uh, que bien combina los bass Tus ojitos me celan Saben que estoy tirando a la ciudad Marea rodeando suena tu canción favorita Cocos, palmeras, un foam, Brasil por la orilla del mar Y no lo sé, no lo sé Si tú me extrañas cuando paseas por la noche Algo me llama, se va Si tú me conoces bien La luna bien conoce ¿En dónde quiero perderme? En Copacabana Solo responde mi llamada Quise pasear por vos Esperando el rintón Ya pasan de las dos Saliendo de la nación Camino a Copacabana Tu piel está sticky por la playa y el sol Traje una caipiriña pa' que entres en calor Te siento cerca, baby, yo me prendo a vapor Me convertí en Ronaldo y de una leme de tibur Mamita, dame un beso, nunca supe bailar Házmelo como Anita, sobra arena y el mar Cuidao que no caliente, te me puedes quemar Te hago el yoga bonito, ¿cómo lo hace el mimar? Antes que el vidrio se empañe, nena, quita el estrés Si te hago un hijo en cabana Si te hago un hijo en cabana, él hablará portugués Pa' qué me hago loquito si te quiero comer Llévate la hice si no traigo el norquel Camino a Copacabana 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 En la cama suena el bonse Doce poses Sonido de las olas Pa' que goce Bajo las sábanas Se siente el roce Vene a la cadera, mami, a lo vi Once, yeah, yeah Súbeme la temperatura Cómo lo muevo una locura Es carioca no tiene cura Ok, ok Súbeme la temperatura Bájalo pa' que hagas que suba Una diablo a la nena es dura Yes, yeah Voy llegando a Río de Janeiro Te pienso, no agarro señal, no me llega tu texto Todas nuestras peleas con besos lo arreglo Cuanto más me besa, me pongo sedienta Camino a Copacabana 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 Cabana, cabana, cabana Mami estoy Tratando de robarte un beso en un viaje sin regreso Tienes seguro y lo tienes como Balón de oro En las favelas te doy, se vale de todo Playita y bebida de carnaval Brasil y Sao Paulo por visitar Con un bailecito de paqueta Y las botellitas para que están Dámelo 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 Y si te gusta pues tú siéntelo, siéntelo Dámelo 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 Y si te gusta pues tú siéntelo, siéntelo En la playita tú siempre robas la atención Dos, tres, dos y hasta se me olvida el español Camino a Copacabana 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 Tu piensas